Voy a buscar un amor Pasé a dejar a un amigo Y me puse a caminar por ese violillo Y me puse a registrar Quien tenía en el bolsillo No eran monedas, pero igual son los papelillos Y me puse a caminar por ese violillo Fui a buscar un amor Pasé a dejar a un amigo Y me puse a caminar por ese violillo Y me puse a registrar Quien tenía en el bolsillo No eran monedas, pero igual son los papelillos Y me puse a caminar por ese violillo Y me puse a caminar por ese violillo A buscar un amor, a dejar a un amigo Y me puse a caminar por ese violillo Y me puse a registrar que tenía en el bolsillo Mire la hora pero ya no pasa en colectivos Y me puse a caminar por ese violillo Mire la hora pero ya no pasa en colectivos Mire la hora pero ya no pasa en colectivos Mire la hora pero ya no pasa en colectivos Mire la hora pero ya no pasa en colectivos Mire la hora pero ya no pasa en colectivos Mire la hora pero ya no pasa en colectivos